Rafa Roballo, hoy se pierde 2 por 0, entras en la segunda mitad, ¿cómo te sentiste con este resultado? Un poco desalentador. Sí, porque igual vos en casa siempre querés ganar, sobre todo después de una seguida, partidos positivos que traíamos, y bueno, el resultado hoy nos golpeó un poco, pero hay que descansar y trabar para el que viene. El juego, al final de cuentas, pues se van los 3 puntos y en 2 contragolpes, ¿cómo viste al equipo? ¿Crees que está cansado por los 3 partidos en 10 días? No, creo que hoy no se tuvo un buen partido, claramente, en el primer tiempo no se tuvo la pelota como se esperaba, y en una jugada de penal, pues ellos aprovechan para irse arriba en el marcador y así poder tomar, como se dice, las rindas del juego y ponerlo al gusto de ellos. Y ya en la segunda etapa, donde se trata de buscar el empate, llega un contragolpe y se le queda el partido por el segundo gol de ellos. ¿Ya definitivamente te vas a quedar con el equipo a final de temporada, todo lo que queda? ¿Todavía hay posibilidad de salir o no sabes? Sí, estamos, están hablando entre clubes, lo de Millonarios y Chicago, para ver qué posibilidades hay. La idea mía, como lo dije, es jugar más, y si tengo más posibilidades de jugar acá, me quedaré hasta final de temporada, entonces, por ahora ya pasó este partido, descansar y retomar esta semana del trabajo para el próximo partido.